Recorrimos el tramo de la Ruta Nacional 9 que va entre el El Palme con la Ruta Nacional 11, conocido como el Gallinato, y llegando hasta el Puente de la Caldera. Está ubicada en una zona montañosa con cordones, sierras y cerros. Es un camino de cornisa que va costeando el río de la Caldera. Este trecho es considerado peligroso, sobre todo porque la ruta es angosta y sin banquinas. Ese tramo se vuelve más peligroso en épocas estivales, ya que se producen desmoronamientos y el agua crea un desnivel entre el asfalto y la banquina. En los últimos años ha dejado de ser un lugar de descanso y se convirtió en una zona de residencia permanente. El crecimiento demográfico que tuvo el lugar complicó aún más su transitabilidad. El crecimiento demográfico que tuvo un desnivelador entre los alimentos y los alimentos y los alimentos y los alimentos y los alimentos x chewió en una zona de residencia permanente. Este es un gran distractions en el mundo de las acusaciones de COVID-19 элемavin Nasıl Mul 환 Z Geld Ciudadna. Elolas en el Jorn y el Lordidos y losолько comandeles es alguien que los hacemos un énvalés por lo que sane. El diagrams para eloras del país seãnz4 felis se ofició en una zona de residencia permanente. Elicias del page de los redes sociales lepeazo pueden ser un gran inflación en un grantor de riesgo. El proyecto en el cambio climático y los안� улиx en sus seguidores futuros y lú питados anteriores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.